Avanza la jornada electoral. Hasta las 6 de la tarde habían votado el 53% de los electores. Son casi cuatro puntos menos que en las últimas elecciones generales de 2019. Entonces, a esa hora había votado el 56,85% de los españoles con derecho a voto. Ese es el dato ofrecido desde el Centro de Datos en Madrid. Le recordamos que aquí solo se tienen en cuenta los votos presenciales porque el voto por correo no se contabilizará hasta el cierre de los colegios electorales. 37,5 millones de españoles pueden votar en unas elecciones cruciales en las que se renovarán los 350 escaños del Congreso y los 208 del Senado.